...hay que recordar que la propia campana que corona esta capilla propia de la Hermandad... ...era perteneciente al Nautilus y que fue regalada por la Armada Española. Los nazarenos que se forman en la Iglesia del Pilar, allí se colocan los tramos... ...y vienen, está prácticamente contigua a esta capilla de la Hermandad del Cautivo... ...y desde allí vienen y acceden a la capilla de la Hermandad. Y ahora sí que nos vamos a ir a la calle y va a comenzar el lunes santo aquí en la Hispanidad. ¡Giñaki! Escúchame corazón. Nos vamos a ir para Huelva, desde aquí, desde el barrio. Desde la Hispanidad, con todo el orgullo del mundo, como ustedes lo sabéis llevar, señor. Esta levantada va a ir por todas nuestras madres. ¡Atentos! ¡Todos por igual valientes! ¡Este! Los primeros aplausos. Y también otro de los grandes estrenos de esta imagen, Las Potencias. También donadas por hermanos de la cofradía. Izquierda, adelante. Y que hoy luce la imagen del Cautivo. Una hermandad que está embarcada en muchísimos proyectos y que se van reflejando poco a poco. Ya está la primera trabajadera en la calle. Poco a poco, artista. Eso es, la gente buena de la Hispanidad. Sí, señor. Poco a poco. ¡Atento, ñaki! Suena un clásico detrás del Cautivo. La banda de cornetas y tambores, Virgen de la Salud. ¡Vuelve a la izquierda! ¡Siempre de frente! Cuyosones ya impregnan todas las calles de la Hispanidad. ¡Vuelve a la izquierda! 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 ¡Siempre de frente a ustedes! ¡Vuelve a la izquierda! ¡Vuelve a irse aguantando! ¡La derecha adelante, la izquierda atrás! Tranquilo, dominamos primero las partitas. Eso es.